Efectivamente, tenemos un encuentro, una jornada muy maravillosa con una orquesta infanto-juvenil que viene del país hermano de Chile. Vamos a tener una jornada a la mañana de encuentro entre los chicos, de ensayos, de intercambio de experiencias, que vamos a coronar con un almuerzo, por supuesto, y a la tarde-noche, a las 20 horas, en la Casa del Bicentenario, van a estar tocando las dos orquestas en un concierto maravilloso, porque va a tener experiencias de ambos lados, música popular chilena, música popular argentina. La verdad va a ser hermoso, con entrada absolutamente libre y gratuita. Bien, entonces, para participar de este evento hay que reservar entradas, sabemos que no es muy grande el espacio. Efectivamente, y las orquestas nos llevamos gran parte de ese espacio, lamentablemente, no es un espacio para orquestas, y mucho menos para orquestas sinfónicas, pero la entrada es libre y gratuita, no hay que sacar entrada previa, acérquense, el espacio es limitado, pero el corazón es grande, así que entrar vamos a entrar seguro. ¿Nos acomodamos de alguna manera? Sí, efectivamente, tenemos que sacar algunas sillas para poner a la orquesta, pero nos vamos a acompañar, va a haber buffet, ahí para la gente que quiera por ahí comer algo, tomar algo, todo para beneficio de la orquesta Yunguenei, para todo lo que tiene que ver con cuerdas, cerdas, equipamiento y demás cuestiones que necesitan los instrumentos, así que va a estar maravilloso desde todo punto de vista. O sea que además del lenguaje musical, los chicos también aprenden lo que es el mantenimiento de sus instrumentos. Efectivamente, sí, sí, el trabajo o el rol del músico, me gusta decirle trabajo porque es un verdadero trabajo, tiene que ver con todo, no solamente con aprender a tocar, sino con aprender a cuidarlo, y además aprender a cuidarlo te ayuda a entender el funcionamiento del instrumento que a la vez te ayuda a tocar mejor, ¿no? No es lo mismo saber que la cuerda tensa de una manera o que la cuerda tensa de otra manera, o el aceite que llevan los bronces, etc., a la hora de tocar, porque por ahí uno está tocando y haciendo un esfuerzo desmedido, y en realidad es falta de mantenimiento de instrumentos y no falta de capacidad de los niños y las niñas, ¿no? Bien, contanos entonces, ¿qué sabemos de la orquesta que viene de visita? Es una orquesta Infanto Juvenil de Chile, de un colegio que se llama Colegio Santa María, son chicos y chicas bastante más grandes que los de la orquesta Yunguenei, y con bastante más recorrido, tocan repertorio un poco más complejo, porque vienen tocando hace muchísimos años, y la verdad es que suenan maravillosamente bien. Y para todos aquellos y aquellas que por ahí se emocionan a la hora de ver chicos haciendo música, es un gran momento, porque van a haber muchas experiencias distintas, conglomeradas y hermanadas en un concierto, y eso realmente es maravilloso. Gracias. 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 Gracias.